Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Horizon Chase Turbo, el día de hoy yo creo que vamos a avanzar a la campaña, y es lo que haremos realmente yo creo en los siguientes capítulos, no nos falta mucho, entonces ya veremos a ver si podemos avanzarla y todo, no recuerdo si probamos todos los coches o si nos faltan, de verdad van como dos semanas que no grabó más, entonces ya iré viendo si pruebo algún coche, si me acuerdo, o si no pues ya lo veremos al jugar sus aventuras, espero que sigan apoyando, vemos todas las aventuras para poder ver todos los coches, yo creo que estaré bien irlos probando en su propia zona de aventura, va este, esta de aquí, hay que ganar y todas las fichas obviamente, es el rojo no, si probamos todos, ok, perfecto, pues entonces yo creo que me pongo entonces el mío, el más chido, y a ver que tal va, espero que sigan apoyando, aún no sé cual serie digamos que prevalecerá, porque ambas como que más o menos las apoyan, Horizon como que la ven más, ahorita más o menos, pero la ven más que Payback, pero un mejor es que Payback como que tarda más en tener las vistas, entonces, pues si ya iré viendo cual, o si no, seguimos con las dos series, no, tratar de desalternar, me dejé una ficha ahí, maldita sea, saben, o sea, un día Horizon, el siguiente día Payback, el siguiente día Horizon y así, no, ya iré viendo, igual un video random de vez en cuando y todo, ya veremos que tal, no son tan las fichas, pero por algo no las recogí la primera vez, no tiene que haber otras, aparte de esas que ya vimos, ya tuve que estar atento, realmente todo esto ya lo conocemos, vamos a ver para completarlo al 100%, yo espero que sigan apoyando, están ahí a la derecha, en esa curvita de ahí, ok, ¿habrá más? no recuerdo, sí, sí, ahí a la derecha, ok, te mostraré llegar primero para, para poder, acelerar menos, o tener menos turbo y demás, entonces por eso no sé, usarlo, o no, nunca me comentaron cual coche es bueno, ahora por la izquierda, estoy tonto, en serio, yo frenando era por la izquierda, esta sea de la derecha, ok, está ahí a la izquierda, el problema se ven que tengo que ganar, ¿no?, lo bueno que tengo dos nitros, entonces yo creo que podemos, me falta la de la derecha de acá, esta, maldita sea, voy de bien, tengo que regarla, yo creo que no soy el nitro de una vez, rápido, para alejarme un poco, y frenar en las fichas, ¿no?, que creo que están en la recta, entonces debería de ser fácil, vamos a ver, espero que sí, ya saben si en la segunda vuelta consigo todas las fichas, pues hago un corte, pero, pues, obviamente lo conseguí hasta la última, vamos a ver, todas las fichas, perfecto, vamos primeros, el problema es la gasolina realmente ahora, no será uno, realmente ganamos, perfecto, me callé mucho, perdón, medio denso, porque no quería regarla, pero bueno, en primer lugar, el fichas, así que perfecto, otro super trofeo más a nuestra lista, ¿no?, lo tachamos de la lista de lo pendiente, y vamos con la siguiente, a ver, este, creo que solo me falta esta, bueno, me faltan dos, de esta las fichas, y de esta primer lugar, quedé tercero, primer lugar y fichas también, cuatro vueltas, las fichas no deberían ser problema, pero bueno, quedé cuarto, digo tercero, vamos a ver si ahora puedo conseguir el trofeo super, ¿no?, espero que les esté gustando, que quieran seguir viendo esta serie, que a mí me está gustando mucho, y el año que viene, pues viene Horizon Chase 2, entonces lo tendremos en el canal, siempre y cuando siga haciendo videos, ¿no?, están ahí a la izquierda, aquí no te dejan agarrar las fichas nunca, porque están estorbando, pero están ahí todo al inicio, supongo que habrá más, efectivamente ahí a la derecha, horrible, bueno, esto ahí sube y baja, horrendo, y digo también hace mucho, ¿no?, que no juego, como dos, tres semanas, y ahí se nota, ¿no?, se nota como estoy manqueando, horrible, y como choca en cualquier curva, bueno, y aparte esto se estorbando, vamos a ver si puedo conseguirle, por favor, para seguir avanzando esto, y luego seguimos con las aventuras, y todo, ¿no?, ahí van a saltar las fichas ahí de adelante en la curvoteza, no, pero ¿dónde eran?, eran aquí, hay que frenar ahí sí o sí para agarrarlas, quítate, maldito Lamborghini, en serio, de verdad, pero ¿qué es lo malo?, miren dónde va el primero, miren dónde va ya, pero estoy idiota, como siempre, regándola, no puedo estar sin equivocarme, ¿verdad?, Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo, vamos a ver, estoy por frenarme de una vez, la verdad, aquí están todas las fichas, no tuve que frenarme mucho, pero miren el primer lugar como va de lejos, y yo que no paro de chocar, ¿en serio?, maldita sea, maldita pista horrible, otro nitro, pero no me sirve de nada, porque alcanzo el segundo lugar, pero, yo quiero el primero, me dejo toda la gasolina, maravilloso, vamos, tercero todavía, de una vez que van ahí los dos primeros juntitos, eh, bueno, tiene que estar aquí este estúpido, aquí lento, ¿no?, con mi comentario, para no distraerme, llegamos, qué bueno, porque era una carga larga, bueno, ganamos un nuevo coche, una nueva aventura, obviamente, pero acabo de ver que mi programa de grabación en el laptop no estaba funcionando, no grabó como un minuto, así que el audio tal vez se descoordina, pido disculpas, pero mi laptop es una patata, es una porquería, y cuando quiere va bien, ahorita en dos, tres semanas no había fallado, y de repente ahorita falla, ya la había anotado bien lenta desde que la aprendí, entonces, pues vamos a ver qué tal va, ¿no?, va esta, chaparrón, vamos a ver si graba bien y ya no hay problema, si no, pues, habrá muchos silencios, por favor gente, pido disculpas, no la había anotado hasta ahorita, les digo, mi compu horrenda, la compu solo tiene instalado un programa que es el de grabar el micrófono, y ni eso va a ser bien, o sea, toda la basura, en serio, me gustaría otra laptop, pero, no tengo dinero, no quiero hacer gastar a mis padres y demás, así que, pues, a seguir con esto, ¿no?, vamos con la última de hoy, a ver qué tal, ya está bien gente, espero que les esté gustando la serie, ya saben apoyar con sus likes, comentarios, si quieren seguirla viendo, si son nuevos no olviden suscribirse, activar la campanita, y obvio compartir, pues, para que más tanto de los juegos de coches descubran mi canal, ¿no?, hace tiempo hice un video para la gente nueva, no sé si les interese, porque también hablo de, pues, las cosas que he subido, la variedad y todo, por si hay algo que no sepan que hice, pues, a lo mejor les llama la atención y van a verlo ahorita, que me serviría, pues, para tratar de conseguir este, el último requisito para ser partner de YouTube, me encantaría que esto deje de ser un hobby para hacer un trabajo, la verdad, y así, pues, ya seguiré haciendo contenido por mucho tiempo, si no llegara, a lo mejor me voy en unos meses, entonces, por eso les digo, pues, que apoyen, ¿no?, lo agradecería muchísimo, bueno, esas fichas están hasta la izquierda, ahí en la, en la última curvota del, esto ahorita no, horrendas, bueno, me dejé una, pero esas se ven por lo menos, vamos a ver, en la descripción tienen redes sociales, listas de reproducción, igual que aquí arriba en tarjetas, y mi canal de Minecraft, pero también quieren darle un vistazo, aunque les digo, lo más importante es que vean contenido en este canal, ¿vale?, así que espero que lo hagan, que apoyen, que les guste el contenido, que sigan viendo y todo, ya veremos, a ver si, si sigo mucho tiempo haciendo contenido, ¿no?, digo, depende del apoyo, ¿vale?, estúpido es algo así, o sea, o gano o pierdo, ¿no?, wow, como se hace que estoy tratando de concentrarme en la carrera, y mi cerebro como que no puede jugar y pensar qué decir al mismo tiempo, pero bueno, una carrera con muchas adversidades, no sé, el clima, no se ve nada bien, y todo, laptop fallando, pero a pesar de las adversidades, ganamos, perfecto, vamos a ver, primer puesto, nuevo trofeo, estrella de Bollywood, todas las fichas, entonces, obviamente eso significa que completamos la zona al 100%, otra zona más, perfecto, India al 100%, genial, ya vimos el coche antes, el Ocaso se llamaba, no me acuerdo, pero a ver, tendría que haberlo probado ahorita, todo inmenso, pero bueno, estoy más cerca de acá, Ocaso, otro Lamborghini, está chido, acelera más lento, pero tiene más velocidad máxima, 5, 4, 4, 2, 7, 2, tiene mucho más turbo, pero mucha menos gasolina y manejo, entonces, el mío sigue siendo el mejor, y a ver si lo probamos en, el siguiente capítulo, así completado al 100%, o si me espero a su aventura, vale, pero bueno, por ahora, India al 100% también, 95%, el, la vuelta al mundo, me faltan, el siguiente día haremos estas, dos de Sydney, o Sydney, no sé cómo se diga ya, pero este, usaremos esas y otra más, ya veré si pruebo el coche o no, espero que les haya gustado, les digo esto, ya tal vez voy alternando, un día Payback, un día Horizon y así, o sea, no serán, todos los lunes un juego, todos los viernes otro, y así no, voy a ir alternando, entonces, espero que sigan apoyando, que les guste, que quieran seguir viendo ambas series, y pues contenido random que haga, por eso les pido que me sigan en redes, o activen la campanita, por ser algún video extra random, pues que se enteren, por ahora pues me despido, espero que les haya gustado, que sigan apoyando, para tratar de ver todo Horizon Chase Turbo, y el siguiente año, pues haber crecido mucho, para ver Horizon Chase 2, me despido por ahora, gracias por ver, y nos vemos en otros videos gente, y adiós.